Yo quiero hacer una pregunta sobre un sacerdote. Sobre un sacerdote, ¿está bien que se exhiba con una mujer y que el ser humano se quede callado en la comunidad? No está bien. Y no corregir a una persona es un pecado. Si usted ve a un sacerdote o a cualquier miembro de la iglesia que comete un pecado y no le corrige, está cometiendo un pecado. Está faltando, está cometiendo un pecado de omisión. No está actuando como debe ser. Ahora bien, la Biblia dice, si ve que tu hermano falla, llámelo a solas y correga. Si no, busque a otra persona y le dice. Y si no, dígase a la comunidad y que la crea. Si ve a un sacerdote o a cualquier laico que comete un pecado, es obligación moral cristiana de cualquier persona dentro de la iglesia de ir y hablar con él y decirle, esto no es correcto. Si no le hace caso, usted cumple con su deber y puede mandarle a otra persona. Y si no le hace caso y está dando estándaro dentro de la iglesia, él tiene un superior que se llama el obispo. Y usted puede ir con un grupo y decirle al obispo, me le pasa esto, esto, esto. Pero no sin antes haber hecho oración con él. No sin antes haber hablado con él y haberle mandado varias personas para que hable con él. No sería correcto que usted va a hablar con el obispo y sin antes haber hablado con él. No sería correcto. Primeramente, es lo que pido a toda la comunidad que hagamos oración por los sacerdotes en general. Porque no nada más por él, porque igual ellos tienen tentaciones. Otra cosa que yo quiero decir sobre lo que la Virgen, ella es santísima, santísima. Y no hay más. O sea, es demasiado. Para mí es lo más grande. Bueno, un punto muy importante que quiero comentar, espero que no se entienda nadie. Yo he trabajado por casi cinco años en catequeses para adultos. De ahí para educar a nuestros hijos, que tenemos muchos niños. Lamentablemente me separé. Lamentablemente, amo mucho mi iglesia y lucho por ella. Es lo que puedo. Pongo mi granito de arena, pero yo quiero decir algo sobre la mujer que está aquí. O sea, de aquí para allá se ve muy bonito la gente, pero de allá para acá se ve mal. Porque para su vez de aquí, pienso yo que debe venir más tapadita. ¿Por qué? Nos ofendemos. O sea, dicen, ama a tu prójimo como a ti misma. Y están los niños que merecen todo el respeto del mundo, igual que un matrimonio. Por eso se separa. No la culpo, no la juzgo. No estoy para eso, ni vengo aquí por eso. Pero sí hay que hablarlo. Para subirnos acá hay que taparnos un poquito más. Porque todo el público, la gente merece respeto. Los hermanos, creyentes, no creyentes. Porque mi matrimonio se empezó a separarse. Puedo decir así. Porque en la misma iglesia, o sea, está muy bien. Pero había siempre una mujer mal vestida. Y nos tenemos que separar uno aquí y otro allá. Y eso son muchas cosas. O sea, no juzgo. Pero sí, no me quiero quedar callada ni en mi conés. O sea, simplemente ni que se moleste ni se siente ofendida. Porque yo también vestía así. Simplemente es un comentario. Y agradezco la oportunidad a Dios y a ustedes. Gracias por estar aquí. Está bien. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ya habló con ella en privado? ¿Con quién? ¿Con la mujer de quien usted está hablando? No. No, porque igual... Pues todos somos pecadores y este... No, pero de la mujer que usted dice que está mal vestida. ¿Usted habló con ella y ya le llamó a su ola y le dijo? No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo le digo? O sea, no estoy juzgando. Ah, pero ¿qué dice la Biblia? No sé. La Biblia no me la sé de memoria. No se trata de saber la memoria. Sino que la Biblia dice, si debe de que un hermano cometió el error, la pelea a solas. Si no le hace caso, busca a otra persona. Y si no, díselo a la comunidad. Usted vino y le dijo a la comunidad y no ha hablado con ella. Y eso es un error. Ni ella se va a molestar, ni usted tampoco. Pero estamos aprendiendo todos. Y debemos aprender. Porque si ciertamente el deseo suyo es que ella se corrija, la idea sería, la llamo a su ola y la corrijo. Si quiere dar un consejo, se puede decir, yo quiero opinar de esto y de esto. Y opina, ¿sí? Sin señalar a otra persona. Es la Biblia que dice que cuando ya lo he hecho personalmente, o bueno, ya se puede decir en la comunidad. Pero esto no sirve para el crecimiento de todos. Tanto para ella, también como para usted, como para todos nosotros, según como dice el señor. Gracias. Gracias. Gracias.